Muy buenas casters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de God of War y antes de empezar con el vídeo, quiero deciros que no he podido hacerlo en directo, no tengo tiempo, estoy liado con muchas cosillas y no puedo hacerlo en directo, así que este vídeo va a ser ya hasta el final, va a ser ya hasta que acabe el modo historia y ya que estoy, como ayer terminó el sorteo de las dos tarjetas de Playstation o de Steam, las dos tarjetas de 25€, voy a anunciar ahora mismo a los ganadores que han sido Jefferson y Nia Atsar, así que enhorabuena para los ganadores. Ya estoy intentando ponerme en contacto con vosotros para ver qué es lo que queréis, si son tarjetas de Playstation o de Steam y a los demás, muchísimas gracias por participar y no os preocupéis porque ya haré más sorteos más adelante, no os preocupéis que haré más sorteos para que todos podáis participar y todos, bueno a ver, dentro de lo que cabe pues os podéis llevar a lo mejor alguna recompensa más. Así que dicho esto, vamos a empezar, que estamos ya con Kratos aquí, ya tengo todo además, tengo todo al 100%, ya los dije cuando completé las Valkirias, ya voy todo al 100%, así que ya lo que tenemos que hacer es ir a hablar una vez más con la serpiente del mundo. Vale, así que vámonos por aquí, hombre, si veo también que duro 40 horas en pasarme el juego, pues seguramente lo divide en dos partes, vale, pero en principio creo que ya está todo acabado, pues si está todo al 100%, es que ya tiene que quedar poquísimo para terminar el juego. Así que yo creo, así que yo creo que este ya va a ser el último vídeo, así que que le dé, ahí a ver qué va a hacer ahora. TORSTUTO ENISMUTO TORFÁ ¿Hemos perdido la estatua? Cree que podría seguir en su estómago y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Ok, o sea, nos tenemos que meter dentro de la boca de John Morgan, ahí mira, ahí está el pobre ahí abriéndonos para que nos metamos dentro y a eso que vamos a ir, ¿no? ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? O sea, te preocupa, pero no quieres perdértelo, claro, claro, hombre, a mí también me gustaría que me tragaran una serpiente gigante, ¿cómo no? Si es lo que todo el mundo quiere, que algún día en su vida una pedazo de serpiente de kilómetros de longitud te trague, claro que sí. Pues venga, ¿a qué nos traje? ¿Qué más da? Si hemos venido aquí a jugar, ¿no? ¿Seguro que es buena idea? No. No, pa. Pues venga. Pues hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante, ¿y tú qué padre? No hay mundo que no intentara cambiarme. Ya no podemos sorprendernos si no es tu expresión. Hostia, es que no se le selle lo que dicen porque la boca de la serpiente hace mucho ruido, sinceramente. Y nos traga. Y oscuras, o sea, completamente oscuras. O sea, una mierda, bueno, ahora sí. Vale. Pues... ¿Qué podemos hacer aquí? Tendremos que ir para el fondo, a lo mejor. Ok. Venga. Y entre de la bestia. Ok. Encuentra el ojo de Mimir. Antes soñaba con que me comían. Los sueños no son nada. No estoy asustado. Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estación. Como vemos que está a 250 metros, pues me imagino que será ir para adelante y ya está. Así que... Eso es lo que hay que hacer. La verdad es que mientras hacemos el camino, me gustaría decir que, sinceramente, puse en una de las condiciones, decir, para qué quieres el dinero. Igual como pensaba. Un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. Qué raro eres. Ya te digo. Veo algo ahí abajo. Ah. O sea, aquí el agua está ardiendo. Porque eso es agua, ¿no? Sí. Básicamente. Vale. Yo creo que algo que tengo que dejarlo aquí. Todo el mundo... Casi todo el mundo... Ahí. ...queréis el dinero de las tarjetas para pillar pavos para Fortnite. Madre mía, el vicio que hay con Fortnite. A mí, sinceramente, no es que me encante ese juego. Tampoco lo odio. Pero es que soy malísimo y tampoco me... En un juego que... Yo sé verdad que si en un juego soy muy malo y no hay manera de mejorar, lo dejo. Aunque sí es cierto que he descubierto que jugando en ordenador se juega mil veces mejor que en PlayStation. Y yo creo que esa es la clave. Jugar con teclado y ratón. Porque creo que como que se mezclan, ¿sabes? Tanto... Uh, vale. A ver. Aquí hay algo que puedo... Sí, sí, sí. Vale. Eso por un lado. Eso se debe de estar quieto. Así que tendremos que llegar hasta allá arriba, ¿no? Sí. Cómo no. Vale. Por aquí, entonces. Y pues eso, mogollón. Bueno, por no decir casi todos los que habéis contestado. Todos contestasteis que queréis pavos para Fortnite. Ah, mira. Vale. Y ahora ya se mueve, ¿no? Sí. Jeje. Vale. Mimir, ¿sabes dónde escondió Odín tu ojo? No. No es que pueda seguir viendo por él. Pues venga, vamos a arreglarle el ojo a Mimir, que es lo que queda, para que ya nos abra la puerta y nos podamos ir a Jotunheim. Bueno, si es así, es normal que el pobre también quiera recuperar su ojito. Y que es normal que sea el final del juego, claro. Mira, aquí hay un cofre legendario. A ver. Ah, el ojo. Sí, es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. Ok. Vale, pues. Mira, y estos cofres de aquí, ¿vale? Son los cofres que se necesitan para acceder a Jotunheim. A Jotunheim, a Niflheim, a Musperheim. Ya los tengo todos, así que me dará una mierda, seguramente. Una mierda bárbara. Símbolo de fervor, que seguramente es una mierda. Pero si no tuviera las claves de Musperheim o de Niflheim, posiblemente ese cofre me daba uno. Ya haré un vídeo aplicando todos los que hay y cuáles son los que, si vas haciendo la historia, te los van a dar. ¿Vale? Pero bueno. ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el baile coste entero? Funcionará. Entonces, estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión, tentar al destino? El destino es otro bulo de los dioses. Faltaría más. Sedes digno, hijo de tu padre, que lo sepas. Es que eso ya lo dijo Thor antes. En lo cual dijo Mimir que estaría de acuerdo con Odina al decir eso. Venga, vas a ver si conseguimos ahora salir de aquí, claro. Esa es otra. Madre mía, 400 metros, se ha da para la boca. ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... ¡Muy bien! ¿Qué sucede? ¿Vale? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez en nuestra presencia esté afectando el estómago de Jordan. Bueno, venga. Vamos a saber. Vamos a salir de aquí cuatro antes. A este paso tu cabeza se cae a los jugos gástricos de... ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Pues sí. ¿Qué verdad? Si cayera la cabeza de Mimir, claro, se desintegraría. Porque, claro, son jugos gástricos. O sea, se desatenían. Vale. ¡No! Me voy a callar un plato. ¡La barca se mueve! ¡Voy a... ¡Detengo! ¡Chico! 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 Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? ¡Mira! Freya. Freya. Podemos confiar en ella. ¿No? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos. Me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! ¡Mirad! Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea de lo que me habéis costado? Mi niño. ¿Madre? Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento, ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora... me doy cuenta de que... en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos. Esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá a la paz. Lo sé. Tú... ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. Primero. Otra vez. ¡Al ataque, chavales! Vamos. Toma. Tienes que irte. Por favor. Bueno, 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 bueno. ¡Puedo convencer! ¡Tienes que dejarte luchar! ¡Hostia! ¡Cállate! ¡Tienes que irte! ¡Venga, que no! ¡No necesito tu ayuda! ¡Puedo protegerme sola! ¿Cómo me protegiste, Eli? ¡Ven! ¡Bruja egoísta! ¡Vamos! ¿Cómo se está recuperando el patrón? ¡Venga, chaval! ¡Le paréis! ¡Rod! Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. ¡No le harás daño! No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡Atreus! Respira. ¡Estás sangrando! ¡Respira! No. Es mi sangre. ¿Qué es esto? ¿Puedo sentir esto? ¡Oh! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Es vulnerable? ¡No! ¡Madre! ¡No pienso permitírtelo! ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? No. ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo. ¿Esa flecha que Valdur... ¿El muérdago? En la correa del Carcaj. Sí. ¿El muérdago lo hirió? Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro. Ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¿Está controlando esa cosa? Apartaos. Puedo razonar con él. No, mujer. No puedes. Quiere matarte. ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? No me importa si me mata. ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! Pronto acabará todo. ¡Va ahí! Menudo cambio de los acontecimientos, chavales. O sea... ¿Qué es este piscinero? ¡No maten! ¡No tenía lo divertido que esto podía ser! ¡No! ¡Ahora podemos matar encima! ¡Más! ¡Más cuesta de más! ¡Venga! ¿Tú me vas a dejar? ¡Yo me voy a dejar así, así! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viento! ¡Frio! ¡No llenas a mi hijo! Me imagino que ahora solo puedo atacar con esto. Como el de frío. ¡Nada, nada, nada! ¡Que no se puede! ¡Vamos, Beck! Ah, vale, ya lo he pillado. Hay como trampas. ¡Venga, voy a correr! ¡Vamos, Beck! Parece un caminante en blanco en toda regla. Ahí está, ahí está. Vale. Te doy ahora aquí. ¿Tenemos al gigante al lado? ¿Tenemos al gigante al lado en plan ahí para atacarnos? Venga. ¡Eh, eh, eh! Ahí está. Vale. Seguimos. Vamos a cañar. Aunque no sé si es... ¿Porque sí? ¡Fuerte! ¡Es que él está quedando la de aquí al tío! ¡No! Parece que eres muy débil ahora. ¡No me mueres! ¡No! ¡NOOOO! ¡PERMITIRÉ! ¡Venga, K樹 esses! Con todas tus ganas, chaval Chico, el cristal ¿Atraeus? Aunque hay que hacerse llevo unas cuantas hostias Estoy aquí, estoy bien Yo soy de maravilla Nunca me había sentido tan vivo ¡Alto! ¡Arriba! Ya va Bueno, a ver, es el poder ir con esto, claro Si es de fuego ¡Arriba! Estos bichos aquí, caramba Ya va ¡Aquí está! ¡Dándole caña! ¡Por ese tiempo! ¡Sí, Diego! ¡Aquí está muy difícil que tirara! Aunque la próxima ¡Mucho daño! ¡Toma! ¡Nos! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡No! ¡No! Madre mía, chaval. ¿Pero qué es este combate? ¿Se nota que debe ser el final? ¿Por qué me cago un toco? ¡Uy, Dios! ¡Atreus! ¡Apártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Apártate de mi hijo! ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente dolor! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Desde que os mate, quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no vas a morir? En serio no he visto como la demás sed y confundida, chaval. ¡Es cañote! ¡Es cañote! ¡Grada, Luzco! ¡Eh, venga, no! ¡Sí! ¡Mafia! ¡No podía dejarte morir! ¡Tienes que alcanzarlo! ¡Hey! ¡Vamos, chaval! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices que ahora podés vencerme? ¡Mierda! ¿Vale? ¿Cómo que...? ¡Eh, no! ¡No, grato! ¡Por favor! ¿Cómo cara el fin cambiando de arma? ¿Por qué? ¡Y no! ¡No le conseguimos hacer nada! ¡Por qué no me escucháis! ¡No! ¡No! ¡No me escucháis! ¡No me escucháis! ¡No me escucháis! ¡No me escucháis! ¡Eso ha sido un golpe! ¡Oh, grato! ¡Venga! ¡Venga, sí! ¡Otro día, chaval! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Sí, ya le quedo! ¡Viva! ¡Papila! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Frio, son! ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Muuu! ¡Tai! ¡Muuu! ¿Chico? ¡Bien hecho, chico! ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, padre. ¿No es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. ¡No necesito tu protección! No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga. ¡Nunca dejarás de interferir en mi vida! ¡Estaba intentando protegerte! ¡Estaba! He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. ¡No! No. No. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. ¡Ya he pagado! Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No! ¡Padre! Te quiero. Te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. No. 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 Mi niño. Mi querido y dulce niño. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino. Y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Eres un monstruo! Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? ¿Hijos que matan a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno. Parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. En serio, varias cosas que decir. Sé que lo correcto era salvarla. Pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida. Sí. Mira, hermano. No había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya. Pero... Dale tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí. Jotunheim espera. No sé yo hasta qué punto... ¿Hasta qué punto se va a saber por él? ¿Qué le habrías costado a Valdur? Se va a saber por él. Odin debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira. Seguro. Ahora me lo sigues contando, ¿vale? O sea... No os preocupéis que me lo sigo. Una es poderosa. Las reglas son cosas y elusivas. Esto se puede que tiene sentido si eres brujo. Y, sin embargo, ¡qué trágico! Valdur fue el mayor regalo que Odin ofreció a Freya. Lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida. Pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. Bueno, pues ya que se han callado, ya puedo decir que este para mí es el combate más épico de este... Bueno, en muchísimo tiempo, o sea... Pedazo combate, o sea... Tiene de todo, o sea... Ahora... Que sí, todos sabíamos que Valdur la tenía que palmar. Lo que no esperaba es que Freya se volviera así de loca, ¿sabes? O sea... Ya sabemos que... Otra vez Kratos va a ser el malo y van a ir todos los dioses ahora a por él. Por querer... Él quería simplemente hacer un viaje. Allá vamos, no puedo creer que vayamos a ver gigantes. Bueno, si las cosas van según el plan... Y se ha hecho enemigo de todos, ahora. Ve y esperan Jotun, Jaime, ya iremos nosotros. Seguramente. Venga, va. Pues vamos. Completaremos esto ya por fin. Vamos a ver. Chico... La cabeza. Prepárate. Ah, vale. Lo tengo. Espero que esto no haga que explotes o algo así. Ah... No lo había pensado. Deberíamos hablarlo un poco más. Seguro que no pasa nada. ¡Listos! ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! ¡Ahora, chico! Estamos cerca. Bueno... ¿A qué esperamos? ¿Están lejos? Ya veremos. Unas palabras antes de continuar. Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Mejor os espero aquí. Debe quedar entre tú y el chico. Cierto. Pero si alguien te encontrara... Por los tersos cántaros de Lady Seath. Lo habéis conseguido. Lo siento. Debíamos verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Vale! Vigilad la cabeza hasta que volvamos. ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo! ¡De acuerdo! ¿Listo? Vamos. Bueno, ya sí que sí. Nos acercamos ya al final. Vamos a ver ya qué es lo que pasa. Tienen planes para ti. ¡Vuelve deprisa! ¡No te emociones, chaval! ¡Ja, ja! Tienen planes para la cabeza. Pero bueno. La verdad es que este capítulo es el más épico de toda la serie. La verdad. Sinceramente. O sea... La de cosas que ha habido. Nos ha tragado una serpiente. Nos hemos enfrentado a un dios. Lo hemos matado. Nos hemos hecho enemigos de todos los demás. Y ya por fin vamos a esparcir las putas cenizas. Casi un mes que llevo yo con este juego y todavía no lo habíamos hecho. La verdad es que el juego es más largo de lo que parece, ahora que lo pienso. Mira, son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Así es. Así es. ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder. ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder. Podemos ir ya. Estamos muy cerca. Chico. Llévala. La verdad es que ya sí podemos decir que se lo ha ganado O sea, se ha ganado llevar a su madre Aunque sea el pequeño último tramo Chico No es nada Pensé que en este punto iría a voces Pero de verdad no hay nada Y se supone que debería haber gigantes por aquí ¿No? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgar Los que quedaban Sí, pero debería haber alguien Es que no hay nadie O sea, son todos estados, pero... No creo que sean ellos petrificados, ¿no? Ah, mire, lo está apuntando O sea, algo hay ahí que igual luego podemos ver A ver, solo por... Joder Vale Si lo queréis leer, pues paráis el vídeo, ¿vale? Ya lo leeré luego ya más adelante cuando esté editando Aquí hay otro ¿Quién es el guardián? Madre mía, pero es cierto O sea, que estamos en YouTube, Jaime Pero no hay un maldito gigante Vale Bueno, lo dicho Lo voy a hacer así para que lo leáis Si queréis leerlo Pero no Este lugar está muerto ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respondes una pregunta y aparecen otras dos A ver qué pasa aquí Que aquí tiene pinta de pasar algo interesante Espera ¡Padre! Está ocurriendo algo Es tu hacha Es madre Mira Está discutiendo con unos gigantes ¿Ella ¿Los conocía? Nosotros La primera vez que vimos a la serpiente del mundo ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur Pero Acaba de pasar Espera Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir El dragón de la montaña Incluso el cantero Todos estos dibujos Esta es nuestra historia No Esta es tu historia Pero ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos No sabías que Si ella era una gigante Si ella era una gigante Yo también lo soy ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto Pero ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón Baldur no estaba buscándome a mí La buscaba a ella desde el principio Sin saber que era solo cenizas Si lo planeó para nosotros Confío en él Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado Venga Estamos cerca del final Si 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 Lo estamos Ostras chaval Que lo que aquí había Era como la muerte de Kratos Como si predijese también la muerte de Kratos Y aquí a ver Aquí se ve pues todo lo que ha ido pasando O sea Este es el inicio del juego ¿Vale? Aquí es por ejemplo La última batalla contra Baldur ¿Vale? Que está aquí Freya Con el gigante La batalla con el dragón Aquí igual Aquí la La batalla contra Magni y Movi ¿Vale? Este de aquí Ya no me sé muy bien Ah sí Esto es lo del barco de Helheim También O sea es como si hubiera predicho todo Y aquí arriba hay más también Bueno aunque eso No se ve muy bien No sabría distinguir muy bien Qué significa A lo mejor Bueno ahí se ven cuervos Como si fueran los cuervos de Odín Y no sé Si por ahí hay más No No Luego ves Por aquí cuando la serpiente Ah no Esto es Como que Ella le decía algo A la serpiente Porque esa es Es la madre Esto ya no me queda tan claro Esto es como que Este fue el inicio Luego continuo por aquí Luego continuo por allá Esta parte es la que no consigo yo Por así decirlo Saber cuál sería Porque esta parte No sabría explicarla Aunque No Creo que esta era Freya Esa de ahí es Freya ¿No? Si es Freya Vale Aquí a lo mejor Cuando conocimos a Freya Seguramente Con el Iría con el Con el jabalí Y demás Posiblemente Joder Con Freya Sabía todo lo que iba a pasar Mira La madre que la parió Es madre Estuvo aquí Vio cada paso que dábamos Antes de que lo diéramos Como si estuviera siempre con nosotros Cuidándonos Guiándonos Acabemos ya Sabía que todo iba a pasar Como iba Además Exactamente Como iba a pasar Que curioso Bueno Ya nos estábamos acercando Esto ya si que sigue al final del todo Ya estamos llegando a la cima A ver que pasa ya Porque esto ya Ya si que si es el final ¡Hala! Mira, mira, mira Antes de que digan nada Está todo lleno de cadáveres de gigantes ¡Hala! Pobrecillos Míralo Míralo Pues vaya Chaval Hemos llegado para nada Bueno A ver que pasa ya A ver que Acaba el juego Padre No Lo hacemos juntos Hijo Míralo Míralo ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós, Faye. Te quiero, mamá. Los gigantes... han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que... madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared... Los gigantes me llamaban... ¿Loki? 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 Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. Otra. No. 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 eres lo que chaval vuelve al templo de tir ahora todo cobra sentido por eso quería acabar aquí para estar con los suyos pero sabía que esto sería así esto es lo que quería que viéramos y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto no no lo sé qué debemos hacer te dejo a ti la decisión a lo mejor lo que quieren es que quieras llamarme atreus y atreus sé que no puede ser por un dios no es por un soldado espartano buen guerrero en esparta solo hay buenos guerreros desde el nacimiento la vida es disciplina deber lucha y muerte una vida austera que se abraza austeramente pero atreus de esparta no era como los demás sonreía hasta en el peor momento era feliz nos hacía creer que a pesar de ser máquinas de guerra teníamos humanidad y bondad cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana su memoria me reconforta en tiempos oscuros es una historia genial y vivir se las ha perdido si la verdad casi la verdad que yo tengo una teoría sobre esto y es que a lo mejor feis lo que quería que vieran como han dejado odin y thor desolado jotunheim para que te atreus alias ahora loki y kratos se venguen que pasará que cuando eso pase será el ragnarok y cuando sea llegue el ragnarok kratos morirá no es que gana o no ganara simplemente kratos te ha querido llamar así y tu madre te llamaría loki osea tu verdadero nombre para los gigantes es loki el dios de las mentiras aunque a él no le veo pinta de eso pero bueno chicos cuanto me alegro de veros ahora mismo estoy un poco saturado de enanos que ha pasado mimir me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo a donde quieres que te llevemos que tal los cálidos confines de cualquier otro lado bueno enhorabuena 100% completado jeje que chachi vale ya esta todo hecho vale como podéis ver esta todo hecho asi que quiero hacer una cosa que me dijo carmen que hiciera antes de terminar el juego y es ir a casa porque me dijo carmen que no te podia terminar el juego el juego no estaba terminado hasta que no fuera a casa otra vez después de terminarlo todo asi que ya que estoy antes de volver a Midgard deberia avisaros ha pasado mas tiempo del que el juego que empezó a caer cuando murió Valdur se ha convertido en otra cosa algo propio de una profecía ahora para el invierno no un invierno cualquiera sino uno que dura tres veranos y cuando acaba comienza el Ragnarok el Ragnarok por la nieve si nieve mucha mas nieve y luego el maldito fin del mundo en ese orden mas o menos otra profecía no hermano según la profecía faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda cambiaste algo la profecía no contaba contigo ok osea yo mismo he creado el Ragnarok que guay jeje pero bueno hombre el juego ya esta terminado asi que eso seguramente si pasa sera en un segundo como cual asi que ya lo veras es el fin pulver lo noto en el escroto esta vez va en serio deja de decir eso me estas poniendo de los nervios tenía que nevar antes o después no es solo nieve y lo sabes es el fin de los tiempos no es que me hace ser la voz de la razón chicos solo hablabamos del tiempo ha llegado una ola de frio lo que quiere decir es el fin pulver ha llegado la madre de todos los inviernos lo noto en el escroto si si ya ya lo hemos oído pues si vais a casa no os detengais mucho y sobre todo no mudais bueno y si no vais a casa lo mismo es es que ya estoy ayer porque Karen me decía que fuera a casa es que me lo dicen en todos lados osea que vaya a casa asi que vamos a ver que pasa si voy a casa venga a casito no esto no aquí a casa y es eso osea tengo la teoría esa de que eh Kratos y Atreus alias Loki hermanos hay otra cosa que debo contaros de cuando estuvisteis en Jotunheim vale a ver bien dinos se trata de Freya ella vino a verme que le dijiste lo poco que se sobre el lugar en el que Odín quizas escondió sus alas de valquiria parece bastante decidida a recuperar su espíritu guerrero me temo que el ciclo de venganza no es tan fácil de romper hostia puta no jodas osea si Freya recupera sus alas es la reina de las valquirias al fin en casa me ha parecido una eternidad quizas sea un poco improvisado pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna a ver ahora que se han callado voy a decir lo que yo creo que va a pasar eh Kratos y Atreus enfadaron a Freya Freya va a intentar recuperar sus alas además de que claro como ha muerto ha matado a Valdur Odín se va a cabrear Thor está cabreado porque ha matado a sus hijos así que vamos a tener a Freya a Odín y a Thor en rabietaos contra Kratos y a Atreus y que pasa que justamente ahora va a llegar el Ragnarok así que seguramente cuando eso pase igual hacen un segundo God of War en el cual podamos viajar a los demás reinos y vaya a haber una lucha encarnizada entre ellos madre de dioses que es lo que seguramente todos querremos ver en un futuro si lo hacen madre mía chaval lo que nos espera si es que esto ha sido nada esto ha sido comparado con lo que puede ser este juego o sea al menos lo que es la historia la madre que los parió que bien lo han hecho los de Santa Mónica la verdad venga va vamos a entrar a ver que ocurre hora de descansar voy a pasar el invierno durmiendo vale vale puedo descansar y una vez descanse ¿no? ahí está bien esto servirá duerme te llevo ventaja que es eso? el orco te llevo ventaja te llevo ventaja te llevo ventaja te llevo ventaja descanso chaval o sea lo que he dicho todos los dioses más grandes se van a centrar en Kratos a saco La madre que los parió, chaval Que ganas tengo de que saquen un segundo God of War Y bueno, ya lo tengo completado al 100% Así que no tengo que hacer nada más Ya lo que voy a hacer a partir de ahora Va a ser enseñaros pequeñas guías Que he hecho de varias cosas Para conseguirlo todo y llegar al 100% Hay algunas cosas que me he dejado Pero es que no conseguía hacerlo Tampoco muy rápido Así que no las voy a hacer Como por ejemplo el tema de los hallazgos Bueno, creo que es lo único Los hallazgos y los accesos místicos Es lo único que no voy a enseñar como se consiguen Porque nunca hay que poder grabarlo Y luego enseñarlo Así que nos quedamos sin saberlo Lo demás sí Tanto las rasgaduras, las cofres anorras Cofres legendarios, rasgaduras Alquirias O sea, como entrar a Cuspergen y a Niferheim O sea, voy a enseñaros un montón de cosas Creo que tengo 9 vídeos preparados Así que podéis imaginar La de cosas que os puedo enseñar Así que Casters ya termina esto ¿Vale? Ya yo creo que con esto Estamos en la actualidad una vez más ¿Estás listo? Sí, pero he tenido un sueño muy raro El Fimbulbert estaba acabando Y Thor venía por nosotros A nuestra casa Fue solo un sueño Pero parecía distinto Parecía real Me pareció El futuro Nos preocuparemos por esa mañana Hoy Aún nos quedan cosas por hacer Ven Madre mía chaval Bueno Pues ya como ha dicho O sea, es como si viera el futuro O sea, en un futuro No vamos a tener que enfrentar a Thor Y eso va a pasar Así que Espero que no tarden mucho En sacar el siguiente God of War Y con esto Dejo el vídeo ya Por hoy Así que no, Casters Como siempre Si os ha gustado este vídeo Dadle un gran like No se olviden de seguirme Por mis redes sociales Por Twitter O por Instagram Paso por lo que haciendo día a día Y si en un caso No estoy suscritos al canal Lo vais a hacer aquí al lado Le pincháis Os suscribís Y ya está Que es fácil y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau